Tranky papi, tranky Vendiente, ir vendiente ¿Para que usanos a ellas? Si, si, si ¿Crees que ayer va a tomar algo? Dudo que lleguemos a tomar algo Bueno, vamos a dar una vuelta, ¿no? A un parque o algo así Ok, a ver ¿Manejas vos? Montate al frente, ven, tú tranquila Si, si, vení al frente Vos a la copilota ¿No querés que manifié yo? Ah, ¿querés manejar vos? Te sentás atrás ahora Eh, escuchá No le confío en mi auto a nadie, eh, pero vos Te lo confío, porque te amo mal Vení Nunca te veis así tan enamorado, hermano, como así Vuelve lindo, ¿viste? Te escribo un poema A ver Tus ojos Son como dos faroles Calumbro en mi camino Cerraste los ojos Y me choqué con un pino Muy lindo Yo también tengo uno hoy